En este video hablaremos del beso apasionado de Charlie a Jamie, y por supuesto que se los voy a mostrar para que lo disfruten. Recordemos que Charlie inicialmente se negó a ayudar a Jamie en la grabación de un comercial, pero como las cosas se hacen como el destino la describió, y en el destino de nuestros protagonistas está escrito que deben estar juntos, y eso se debe cumplir. Entonces las fuerzas misteriosas del universo se unieron para obligar a Charlie y a Jamie a estar en ese comercial juntos, y por supuesto Charlie no iba a desaprovechar esa oportunidad de oro para dar su segundo paso en dañar la relación entre Jamie y Juan, y así lo hizo. La reina de Flow 2 en su segunda temporada se está poniendo cada vez mejor, y cada vez existe más pasión incontrolable entre nuestros protagonistas. Pues bien, las grabaciones del comercial iniciaron y aparentemente Jamie se encontraba algo incómoda por tanto acercamiento con Charlie, mientras Charlie se encontraba feliz de la pelota y disfrutándolo mucho. En un momento de la grabación sus caras y sus labios estaban tan cerca que Charlie aprovechó y se lanzó a darle severo beso apasionado, el cual Jamie no pudo negarse ni retirarse porque aparentemente hacía parte de las grabaciones, y el beso es el siguiente. Bueno, para los que han estudiado el arte de la seducción nos podemos dar cuenta como Charlie va escalando cada vez más y más con Jamie, y poco a poco está haciendo que Jamie se enloquezca más de pasión por él. Sin duda alguna ese beso de Jamie lo va a saborear por varios días y lo va a tener en su mente y su corazón por muchos días más, y va a querer más besos como esos. Y con ese beso ya se crea un acercamiento entre nuestros protagonistas que va más allá de su enemistad y más allá de la amistad. Ya no lo deja en la frame zone. Y sobre todo, esa última frase de Charlie a Jamie. La dejará mucho más confundida y pensando en él y queriendo que le diga todo lo contrario. Se nota que los guionistas son de otro nivel en la conquista de los protagonistas entre ellos, no como los guionistas de Enfermeras. Gracias por tu visita, si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.